Esto es Camino a París 2024. Andrés Olivas, atleta de la marcha mexicana, estará por segunda ocasión en unos Juegos Olímpicos, ya que tuvo participación en Tokio 2020, en donde terminó en el onceavo lugar. Los Juegos de París serán su segunda experiencia olímpica. Olivas logró el pase olímpico en el Campeonato Mundial de Budapest 2023, cumpliendo con la marca para ser uno de los participantes con boleto a París. El oriundo del estado de Chihuahua logró la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, Andrés Olivas será un representante de México en los Juegos Olímpicos de París 2024.